Queremos que sepáis que nos ha costado un poquito grabar este vídeo con el calor que hace el Madrid. Tenemos por aquí un aireador, nos estamos ahí... Un aireador. Un ventilador. Un ventilador. Y bueno, queríamos grabar este vídeo porque no queríamos perdernos la cita del mes de julio con el Black History July promovido por nuestro amigo Jan de Canal de Trotalibros y bueno, pues aquí estamos. En este vídeo vamos a hablaros de la novela Hermanos de Alma, del escritor franco-senegalés David Diop y lo vamos a comparar con la película The Batman de este año 2022 para analizar cómo las distintas culturas contraponen el individuo a la comunidad. En momentos de crisis, ¿es la comunidad la que arropa al individuo o es el individuo el que salva a la comunidad? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de comenzar, queríamos comentar un hilo que salió por Twitter y que hacía una crítica al Black History July. En concreto, queremos, bueno, dedicarnos o contestar un tuit que hizo Faro y Estrella y que la verdad es que nos ayudó a pensar un poco, ¿no? Faro y Estrella decía en su tuit que nos apropiábamos de un espacio que no nos pertenecía. Decía que si una iniciativa de esas características no está hecha por una persona negra o no participan personas negras en ella, pues no es una iniciativa antirracista. Nosotros, no sé cómo lo pensará Jan, del canal Trotsda Libros, que fue el que comenzó esto, pero nosotros entendemos la iniciativa del Black History July no tanto como una iniciativa antirracista, sino más bien como una iniciativa antietnocentrista. Creemos que no le hacemos un favor a los autores negros por leerles, sino que más bien nos hacemos un favor a nosotros mismos leyendo libros de autores negros, ampliando un poco las lecturas y descansando un poco de ese antirracismo, de esa manera tan particular y única que tenemos los occidentales blancos de entender el mundo. Hermanos de Alma, de David Diop, es un libro escrito desde un imaginario distinto al nuestro. Un imaginario que prima lo comunitario sobre lo individual. Y para ver lo diferente que es ese imaginario de este libro, para ver cómo los textos en general o las películas defienden un imaginario u otro, defienden una idea de mundo u otro, vamos a comparar Hermanos de Alma con la película de The Batman, estrenada en 2022. Hermanos de Alma es el relato emotivo y duro de un joven senegalés, Alphand Diaye, reclamado por el ejército francés para luchar en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El estilo de Hermanos de Alma, de David Diop, publicado por la editorial Anagrama, es un estilo sencillo, un estilo eficaz, un estilo con bastante poca adjetivación, y la repetición de ciertas muletas, como esa de Por la Verdad de Dios, con el que comienzan muchos de sus párrafos, que consiguen realmente un tono natural, un tono bastante sincero, dentro de lo poco sincero y natural que siempre la literatura, pero consigue como esa cosa coloquial, casi como si nos estuviera contando de tú a tú lo que está pasando. Una estructura repetitiva del discurso que repite temas, capítulo a capítulo, va volviendo sobre lo mismo, y que remarca esa obsesión del narrador protagonista por hacerse perdonar, por justificarse. Y es que la voz de Alphand Diaye, protagonista de la novela, es la voz arrepentida de un joven de apenas 20 años que no ha podido ayudar a su amigo Mademba Diop en el campo de batalla. Alphand Diaye pide perdón a su amigo, a su más que hermano, como él le llama. Se justifica ante él a lo largo de toda la novela. Le dice porque no fue capaz de ayudarle. Se echa las culpas, en realidad, de la muerte de su amigo. La película de Batman, con la que vamos a comparar el texto de David Diop, es una película estrenada en 2022, seguro que la conocéis, y que está protagonizada por Robert Pattinson. Es una película de tres horas, que la verdad a nosotros se nos hizo un poco pesada, aunque a mí me gusta bastante el género de los superhéroes, pero es larga. Es que además se toma muy en serio a sí misma, ¿no? No tiene mucho que ver con otras películas como las de Marvel, ¿no? Que juegan un poquito más y estás como... Sí, esta se toma muy en serio su propio relato. No es nada postmoderno, no se ríe nada como hacen las pelis de Marvel últimamente. El primer paralelismo que se ve muy claramente entre la película de The Batman y el libro Hermanos de Alma, es que igual que Alfa no puede ayudar a su amigo en el campo de batalla, Bruce Wayne no puede ayudar tampoco a sus padres cuando son asesinados. Los dos personajes se culpan de un hecho trágico. Los dos personajes piensan que tenían que haber actuado de otra forma. Alfa Ndiaye no ha sido capaz de ayudar a su amigo en el campo de batalla, y no ha sido capaz porque escuchaba en su cabeza la voz de su comunidad, la voz de sus ancestros, la voz de la tradición, que es la voz de la ley, y que es la voz de las... bueno, pues, de cómo se deben hacer las cosas. En su comunidad. En su comunidad. Una voz, que lo dice él en el libro, le estorbaba para hacer lo que tiene que hacer. Y la redacción de Alfa Ndiaye, a partir de ese momento en que no es capaz de ayudar a su amigo, su reacción es comenzar a pensar por sí mismo, separarse de la tradición, separarse de su comunidad, separarse de esas palabras que escuchaba en su cabeza y que de algún modo son la conciencia, pero también son sus padres y también es todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida en esos 20 años, para empezar a pensar y hacer por sí mismo. Lo sé, lo he entendido, no debería haberlo hecho. En el mundo de antes no me habría atrevido, pero en el mundo de hoy, por la verdad de Dios, me he permitido lo impensable. Ninguna voz se ha alzado dentro de mi cabeza para prohibírmelo. Las voces de mis ancestros, las de mis padres, se callaron cuando pensé en hacer lo que he terminado haciendo. Ahora lo sé. Te lo juro que lo entendí todo cuando se me ocurrió que podía pensarlo todo. Vamos con la película de The Batman. Ya lo hemos dicho, igual que Alfa Ndiaye, Es un Ndiaye, es un Nassar Ndiaye. Igual que Alfa Ndiaye no es capaz de ayudar a su amigo, Batman no es capaz de ayudar a sus padres. Pero ¿cómo reaccionan los personajes ante ese hecho traumático, ante la crisis y ante la culpa? Ante la crisis, los dos personajes deciden individualizarse. En el relato de Hermanos de Alma, Alfa decide pensar por sí mismo, como te va a explicar Víctor. Hace lo que no hacen los demás. Va en contra de todo, contra todos. Él decide lo que está bien y lo que está mal. Y los demás no importan. De forma paralela, en el relato de The Batman del 2022, el protagonista, después de ese hecho traumático en el que mueren sus padres, decide convertirse en superhéroe. Que no es más que una forma de individualizarse, de colocarse al margen de la comunidad, de decidir por la comunidad. Igual que Alfa en Hermanos de Alma, Batman decide pensar por sí mismo. Él, al margen de la comunidad, decide lo que está bien y lo que está mal para los demás. Alfa en Yaye no solo decide pensar por sí mismo, sino que decide, copiando la hipocresía de su capitán, ese capitán que tiene las cincheras, y que es un capitán blanco y es un capitán francés, esto no se lo puedo olvidar, decide, además de pensar por sí mismo, no decirle a nadie lo que piensa, que es un reaislamiento. Me aíslo porque pienso por mí mismo, pero me aíslo porque no le digo a nadie lo que estoy pensando. Y supe, entendí, que podía pensar lo que me diese la gana a condición de que los demás no se enterasen de nada. Entonces encerré mis pensamientos dentro de mi cabeza, tras haberlos observado muy de cerca, extraños. Qué bonito que al comenzar a pensar, esos pensamientos le parezcan extraños, ¿no? Es como que he estado pensando con todos y cuando pienso por mí mismo me escucho extraño. Es bonito, ¿verdad? Sí. Siguiendo con el paralelismo entre los dos personajes, hasta ahora Batman y Alfa en Yaye van bastante paralelos, a pesar de las diferencias. ¿Y tú por qué te ríes? Porque, joder, no tiene nada que ver Batman con Alfa en Yaye. Nos hemos pillado por los pelos, la verdad. Por los pelillos. Siguiendo con el paralelismo entre los dos personajes, Alfa en Yaye decide ocultarse, decide ocultar esos pensamientos que tiene y Batman también decide ocultarse. Está claro, ¿no? Se cubre con esa máscara, se cubre con ese disfraz, se oculta. Igual que Alfa en Yaye, cuando se oculta, se individualiza doblemente. Se hace más singular, más único, más ajeno a la comunidad. Batman es doblemente individuo. ¿Quién tiene una comunidad de Batman detrás? No hay nadie como él. Y también se vuelve, que disculpen los amantes de los fans de Batman, un pelín ridículo también, ¿no? Bueno, lo del cuero y tal... Sí, lo del cuero tiene su punto, ¿eh? Con su proceder individualista, Alfa, Alfa en Yaye, es más fuerte, es más valiente que ninguno de sus compañeros de trinchera. Es más eficaz, diría el capitalismo. Consigue medallas, ¿no? Los franceses le dan medallas por todo lo que consigue. Pero su singularidad es vista por sus compañeros de trinchera, primero con suspicacia y después directamente con miedo. Les aterra a hablarle, les aterra a mirarle a los ojos. Piensan que si le miran, les va a pasar el malfario y van a morir en la batalla al día siguiente. Con esa individualización, Alfa en Yaye se convierte de algún modo para sus compañeros, que es su comunidad en ese momento, en un monstruo, en un sádico peligroso, que como el Frankenstein de Mary Shelley, os dejamos por aquí el vídeo que hicimos, nadie quiere tener cerca. En el relato de The Batman pasa algo parecido a esto, pero hay un matiz diferente. Es la primera diferencia entre esos dos paralelismos. El miedo que la gente siente hacia Batman al principio de la película no se fundamenta en algo real. En el relato de The Batman no hay ninguna duda de que Batman hace lo correcto y de que en vez de recibir crédito por salvar a la comunidad, lo que recibe es miedo y desprezo. Aquí encontramos la primera diferencia entre los dos relatos. En The Batman la comunidad se equivoca y Batman tiene razón. En Hermanos de Alma, Alfa se equivoca y la comunidad tiene razón. Mola, ¿no? Porque en la película de The Batman, el héroe que se sacrifica por todos, todavía encima, los demás ni se lo reconocen, ¿no? Es como... Bueno, al final luego ahí hay un movimiento, como en todas las películas de Batman, y acaban reconociéndoselo, ¿no? Sí, pero es como la dureza, es que ni siquiera veis lo que estoy haciendo por vosotros. Para nosotros, individuos occidentales, la decisión de Alfa en dialle de pensar por sí mismo es algo siempre positivo, liberador y hasta necesario. Es un dialle, es un... Nasal. Un asal, un dialle. Tenemos cien citas en nuestra cultura occidental para apoyar eso de pensar por sí mismo, ¿no? Desde Doris Lessing, Malcolm X o George Harrison. Doris Lessing no nos gusta nada. No, no es que bebían Doris Lessing. Pero, hombre, no lo digas así como tan autoritario. Bueno, pensar por sí mismo en nuestro mundo es signo de hacerse adulto. Y los individuos occidentales pensamos que, ante una situación nueva, la guerra o una crisis, es necesario echar mano de nuevas herramientas, es necesario que pienses por sí mismo, es necesario que actúes en función de tus propios valores y creencias. Y esa es la idea que refuerza el relato de The Batman. Ante la crisis de la muerte de sus padres, ante la corrupción y la violencia de Gotham, Bruce Wayne echa mano de nuevas herramientas, piensa por sí mismo, utiliza su dinero para construirse un traje, un coche, una supermoto y se convierte en el superhéroe Batman. Se hace adulto convirtiéndose en Batman y con ese movimiento de individualización se hace mejor, más puro, más fuerte, más honrado, insobornable. Vale, a nosotros nos parece que no nos gusta mucho Doris Lessing. Pero lo que nos cuenta David Diop, en Hermanos de Alma, es diferente de lo que nos cuenta el discurso de The Batman y todo el imaginario occidental individualista. Lo que se nos dice en esta novela es que cambiar la comunidad por el yo, sustituir la sabiduría que aprendió con sus pares por el criterio propio, no es tan buena idea. Puede llevarnos, como Alphandiaje le sucede, a quedarse solo, en medio de ninguna parte, en una tierra sin nombre. Ah, o sea, que ahí ponía pares, pensaba que ponía padres y que te habías comido la D. Con la decisión de pensar por sí mismos, tanto Alphandiaje como el protagonista de The Batman están iniciando un proceso de individualización. La individualización, os recuerdo lo que dice la Real Academia Española, es la tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. Esto es lo que hacen uno y otro. Un proceso de individualización que en el caso de Alphandiaje es extraño para él, para su cultura, para lo que ha mamado. Es un proceso, no lo olvidemos, provocado por una crisis, provocado por una guerra, provocado de algún modo por un desarraigo. Los franceses le sacan de su lugar, le sacan de su comunidad para llevarlo a luchar. Y ahí es donde viene ese momento de crisis que le lleva a cambiar, a decidir individualizarse. Alphandiaje, en este proceso, aprende a pensar solo, aprende a matar solo, aprende a actuar solo. Y pensar y obrar con independencia de los demás en situaciones difíciles como una guerra o llevándolo quizá a nuestros días, a una crisis económica, a una pandemia o a lo que queráis que nos suceda hoy, no contar con tu comunidad, con tu gente, quizá, y es lo que creemos que dice el libro, no es la mejor de las estrategias. Sin embargo, el relato de Batman muestra todo lo contrario. Esa estrategia que sigue nuestro superhéroe, que sigue Batman, la de actuar solo al margen de su comunidad, es la que le funciona a Bruce Wayne. Es la que necesita Bruce Wayne para superar la crisis, la muerte de sus padres, y para ayudar a su comunidad, la ciudad de Gotham. Gracias a que Bruce está solo, es capaz de hacer lo que hace y está solo porque hace lo que hace. Es decir, mientras que el relato de Hermanos de Alma defiende que en momentos de crisis la comunidad arropa al individuo, el relato de The Batman defiende que en momentos de crisis el individuo salva a la comunidad. Podéis elegir la que... La que creamos mejor, pero es que son contradictorias, los discursos son absolutamente diferentes, ¿verdad? Qué curioso. Es buenísimo. Llama la atención cuando uno lee Hermanos de Alma ese imaginario tan diferente que nos trae. Un imaginario que pone en valor la tradición que pone en valor lo comunitario y que muestra como un riesgo, muestra como una debilidad el aislamiento de los individuos. Una más... Me voy a rascar la nariz. Es que si no queda muy raro. No, ráscatela. Un imaginario que se refleja en otros 100 detalles de la novela de David Diop, en particular en algunas metáforas como las llagas mayúsculas de la tierra para mencionar... Las trincheras. Las trincheras. O también en algunas comparaciones como esta. No debí dejarte sufrir como un viejo león solitario, comido vivo por las hienas, con lo dentro, fuera. Un estilo de escritura y un imaginario, fijaos, que no es para nada natural a su autor David Diop, que es verdad que pasó mucho tiempo en Senegal, pero nació en Francia y vive en Francia y es profesor de universidad, especialista en literatura francesa del siglo XVIII. Lo digo esto no para darle bombo a David Diop, sino para que veamos que este imaginario, este discurso es algo construido. No es algo que vengo de la selva y te cuento lo que sé, sino que, vale, tengo fuentes que quizá tú no tienes, pero le quiero dar a este libro un sesgo político que al menos Emilia y yo hemos leído. Además de una crítica al individualismo, la novela arremete, como acaba de decir Víctor, contra el colonialismo europeo en África. Ese expolio económico y ese saqueo de recursos realizado por parte de países europeos, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Portugal y también España durante el siglo XIX y el siglo XX. Un expolio que, como bien muestra esta novela, incluye miles de vidas humanas para alimento de las guerras europeas. Esta es la sociedad, este es el mundo que critica David Diop en Hermanos de Alma. ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de mundo critica The Batman en la película? Bueno, si arremete contra algo, cosa que ponemos un poco en duda porque es de esos textos que afianzan mucho más nuestra sociedad que criticarla, pero si arremete contra algo podría parecer que The Batman critica la corrupción del Estado. Pero bueno, es que la solución que propone es muy divertida porque es que tiene que ser un individuo millonario o su antagonista, un loco asesino, el que reparta justicia y devuelva la legitimidad al Estado. O sea, como el Estado no vale, yo que soy millonario además, te lo voy a solucionar todo. Exacto. Y luego voy a apartarme y voy a dejarte el Estado, una vez que ya le he dado yo la legitimidad, continúe su labor. te vas a apartar, ¡ja! Afortunadamente, hay espacio en las páginas de Hermanos de Alma de Davidio para algo más que la violencia de la guerra, la locura de este colonialismo salvaje y bueno, pues la narración se equilibra con pasajes más agradables, ¿no? Se cuenta la vida del joven Diaye en su pueblo de Gandiol, en Senegal, antes de ser llamado a filas, se cuenta sobre sus amores, sobre sus primeras experiencias sexuales, se cuentan esa unión que tiene con su más que hermano Mademba y bueno, pues se nos narra ese antes de que llegue la guerra, ¿no? Y la verdad es que esa parte es bastante... A mí me gustó. Es verdad que es una vida no exenta de problemas, claro que no, pero es una vida dentro de los parámetros de lo humano, dentro de los parámetros de lo asimilable, ¿no? Dentro... Bueno, no sé, una vida con alma que viene terminado, una vida con alma. Oye, es que estamos poniendo muy mal a Batman y a mí me gustan las películas de superhéroes. Venga, pues defiende a Batman. Es que esta en concreto no me ha gustado, pero las de los Vengadores sí que me gustan. A ver, que yo sé que el imaginario que defiendan y todo, pero es que tampoco. Pero en los Vengadores no sale Batman. Claro, es que no... Es DC Batman. Esto es como lo básico. Nos ha gustado mucho Hermanos de Alma, un texto que creemos que tiene una mirada diferente, que mira de manera distinta y que es un discurso o que defiende un discurso nada inocuo. Porque, bueno, creemos, y no es solo lo creemos, sino que yo creo que es bastante así, que ningún texto o ninguna película tiene un discurso inocuo. Todos los discursos apoyan, promueven, afianzan, critican un tipo de sociedad u otra. Y mientras que The Batman nos da el discurso que esperamos, Hermanos de Alma es algo que no esperamos. Hermanos de Alma, como hemos comentado antes, defiende que en momentos de crisis la comunidad arropa al individuo. El relato de The Batman defiende que en momentos de crisis el individuo salva a la comunidad. Nos ha encantado David y O. No lo habíamos leído hasta ahora. Nos ha encantado Hermanos de Alma. Nos parece un estupendo ejemplo para el Black History July. Una historia que viene del otro lado del mundo, pero del otro lado del mundo de verdad. Y nos ha encantado leerlo. Nos ha encantado aprender con él. Nos ha encantado compartirlo con vosotros. Bueno, y como las comunidades son tan importantes como estamos defendiendo en este vídeo, podéis pertenecer a nuestra comunidad de suscriptores dándole al botón de suscribirse abajo a la izquierda. No cuesta nada, es gratis y en realidad no sirve para nada, pero a nosotros nos hace muy felices. Así es. Y si queréis ver algún otro vídeo de nuestro canal, podéis pinchar por aquí. Que no paséis mucho calor. Eso. Buen verano. Chao. 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 ¡Gracias!